Nosotros seguimos desde Tecnópolis, naturalmente que mañana los autos, las motos, los camiones, los cuatriciclos estarán en Villa Carlos Paz, allí donde Antonella ahora está presentando estas notas, al lado del lago San Roque, a 35 kilómetros de la ciudad capital, en Villa Carlos Paz, es el lugar donde culminará la etapa de mañana, y aquí recién estaba alargando Sheldon Creek, que es el compañero de equipo de Robbie Gordon, pero que además de correr con otro Gordini, con otro vehículo tan particular, tiene él a su vez la peculiaridad, que es el piloto más joven desde siempre de este Dakar, 18 años, un piloto que ha sido muy rápido en todo lo que se subió, hasta el punto que Robbie Gordon confió en él como mochilero para esta carrera. Muy bien, ahí bajaba entonces este otro Gordini, que está presente en la Rally Dakar 2016, y el que se prepara para descender la rampa en un instante nada más, es el chaqueño. Juan Manuel Silva, el Pato Silva, bicampeón argentino de Rally Cross Country, que este año le costó, pero pudo retener la corona en la especialidad, estará con el prototipo Colcar, descendiendo la rampa en instantes nada más, y allí estará seguramente en diálogo con Matías Sánchez. Mati. Mauricio, y completando lo de Sheldon Creek, que recién bajaba la rampa, el compañero de equipo de Robbie Gordon, es el campeón este año de la categoría que tiene Robbie Gordon en los Estados Unidos, que son las Stadium Super Tracks, que son unas camionetas muy parecidas con las que él corre aquí en el Dakar, nada más que están adaptadas para correr en circuitos callejeros de un kilómetro y medio, más o menos. Con 18 años se consagró campeón. Y aquí justamente lo tenemos a Juan Manuel Silva, que está tocando bocina, muy contento se ve con esta largada de la edición 2016 del Dakar, nos abre la puerta. Pato, otra vez aquí en la largada de un Dakar, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Con qué expectativa? Bueno, con la expectativa que genera esta carrera, lo más especial que me pasó deportivamente. La verdad que es una carrera increíble, que sigue despertando cosas muy locas en la gente, así que a disfrutarla. No llegamos como hubiésemos querido, ni siquiera tomémos el tiempo de llegar, pero le vamos a poner el corazón, la garra. Agradecido a todo el equipo con el Car Racing Team, a la familia Prieto, a todos mis patrocinantes, a todos los argentinos que lo disfruten, y bueno, lo mejor para todos mis colegas también. Gracias, y lo mejor también para vos, que puedas terminar dentro de dos semanas el Rosario. Dios quiera, ese es el objetivo. Chau, chicos, chau, chau. Bueno, la palabra del Pato Silva, que dijo que ha cambiado sus prioridades, sus objetivos, en función de que no le entregaron el auto a tiempo, de alguna manera, esto cambió las expectativas. Ellos pensaban hacer alguna prueba, un vehículo que llega con desarrollo, pero que lamentablemente por cuestiones de tiempo no lograron trabajar, y ahora van a tener que ir probando día a día, ¿no? Con el correr de cada una de las etapas, y Silva nos contaba que cambiaba las expectativas y los objetivos, ahora solo su gran objetivo es terminar la carrera. Seguramente muchos de los que siguieron el Dakar a través de la televisión pública el año pasado dirán, ¿pero Silva es el mismo de aquel accidente terrible que sufrió el año pasado? Bueno, sí, recuerdan ustedes que la cámara de un aficionado lo tomó en ese accidente en el que era difícil calcular la cantidad de vueltas, de vuelcos que sufrió, que afortunadamente no tuvo consecuencias físicas para él y muy pocas para su navegante, pero que de todos modos fue algo que lo marcó al Pato Silva y ahora quiere la revancha en este lado. Pausa. Y tras la pausa, más desde Tecnópolis, con la alargada del Rally Dakar 2016, aquí por la TV Pública. Ya venimos.